Nació el amor Y vivo enamorado de tu sonrisa y de tu sencillez De tus labios que me saben a miel De suave aroma y calor de tu piel Y prometo adorarte Hasta el fin de mis días será la musa de mi inspiración Porque ahora siento que llegó el amor Toco las puertas de mi corazón Te amaré si lo permite Dios Te amaré, lo dice el corazón Te amaré con mi loca pasión Siempre te amaré Te amaré si lo permite Dios Te amaré, lo dice el corazón Te amaré con mi loca pasión Siempre te amaré Mi amor Rubi Arias La niña bonita Yo te amaré y quiero ser tu primer beso en cada amanecer Serás mi tren y yo el viajero Y con tu amor al fin del mundo me iré Y quiero ser tu risa Matado a tus delicias La brisa suave que toca tu piel Serás mi luna en cada amanecer Será mi reina y siempre te amaré Y aunque pasen los años Mi amor te estaré amando Cada minuto hasta la eternidad Cada minuto hasta la eternidad No sientas miedo que te voy a amar Y cada día te amaré Te amaré si lo permite Dios Te amaré, lo dice el corazón Te amaré con mi loca pasión Siempre te amaré Te amaré si lo permite Dios Te amaré, lo dice el corazón Te amaré con mi loca pasión Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré, si lo permite Dios Te amaré, lo dice el corazón Te amaré con mi loca pasión Siempre te amaré Te amaré, si lo permite Dios Te amaré, lo dice el corazón Te amaré con mi loca pasión Siempre te amaré Te amaré